Por llevar dos años en operaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz merece un balance. El Tribunal fue creado por el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC para cerrar 50 años de guerra. Recordemos también que la JEP es un mecanismo de justicia transicional, consignado en la Constitución Política, que tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante el conflicto armado. Si aún les quedan dudas de qué es lo que hace, les queremos presentar estos cinco hitos. Número 5. Las víctimas. El conflicto armado colombiano dejó más de 8 millones de víctimas. La JEP busca que ellas sean el centro de todo. En casos como el de secuestro por parte de las FARC-EP, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación identificó 8.163 víctimas. De las que mil ya se han acreditado ante la JEP. Esto les permite a ellas conocer y refutar las pruebas y las versiones de los excombatientes, así como participar en todas las etapas del proceso. Número 4. La JEP es un modelo de justicia sofisticado que se centra en grandes casos y tiene decenas de víctimas participando en sus procesos. Además, juzga a los máximos responsables de los delitos cometidos durante la guerra. Así pues, el tribunal ha abierto siete macrocasos que tienen que ver con secuestro, falsos positivos, reclutamiento de niños y niñas, exterminio de la Unión Patriótica y graves crímenes ocurridos en municipios de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Urabá. En una de estas audiencias, por ejemplo, la Cúpula del Estado Mayor de las FARC aceptó el 13 de septiembre de 2019 su responsabilidad en el secuestro de ciudadanos, cosa que jamás había hecho. Número 3. Los años que precedieron al Acuerdo de Paz no solo fueron de fuego cruzado y delitos atroces, sino también de oscuridad en la información. A pesar de ello, muchas organizaciones se dedicaron años enteros a documentar estos hechos para que no fueran olvidados y no quedaran en la impunidad. La JEP ha recibido más de 200 informes provenientes de organizaciones sociales y de víctimas. Allí están, entre otros, informes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, las Madres de los Falsos Positivos y Cisma Mujer. Número 2. ¿Se acuerdan que dijimos que la seguridad jurídica de los comparecientes es determinante? Bueno, en un año, 10.000 personas que pertenecían a la extinta guerrilla de las FARC y más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública se han presentado en este tribunal. Ya hay más de 200 versiones de ellos, con cerca de 20 audiencias públicas que controlan los requisitos que deben cumplir los comparecientes. También más de 600 terceros y agentes de Estado han solicitado entrar a esta jurisdicción. Número 1. La regulación. La JEP tuvo por fin una ley estatutaria. La ley, que era necesaria para el funcionamiento de la institución, fija unas reglas claras para la atención a las víctimas y la materialización de sus derechos. Si se hablaba alguna vez de que faltaban dientes, ahí están. Aunque aún falte un largo camino, estos cinco hitos resumen brevemente dos años de trabajo constante. La JEP, más que un concepto etéreo, es una realidad política, jurídica y ética.